Artes. Teatro. Primer grado. Bloque 2. Mis historias mexicanas. Durante el siglo XV, surge en la literatura castellana y portuguesa una breve composición dramática de un solo acto, en la que se utilizaban la alegoría y aparecían personajes bíblicos conocida como auto. El auto sacramental es una pieza de teatro religioso, una clase de drama litúrgico que se escribía para ensalzar la Eucaristía y destinado a ser representado en público el Día del Corpus. La pastorela es un género dramático religioso derivado de los autos sacramentales. Con los autores laicos, las pastorelas se han alejado de su contenido religioso para adquirir un carácter más popular, que refleja costumbres y formas de vida de las clases sociales o aspectos locales de la comunidad. ¿Qué me pueden decir acerca de las pastorelas? Yo investigué que las pastorelas las trajeron los misioneros franciscanos y fueron difundidas por los jesuitas durante la conquista española. Que logró su sincretismo con la tradición teatral de la cultura náhuatl. En la actualidad, es una representación que parodia la confrontación entre el bien y el mal y siempre tiene un final en el que el bien gana. Que la amécdota central es la preparación del nacimiento de Jesús por los pastores del lugar y cómo ellos, con ayuda de los ángeles, logran vencer las vacilaciones del diablo y sus tentaciones. Con esa estructura tradicional, en donde el bien vence al mal, vamos a escribir nuestra propia pastorela. Aprovechemos esta oportunidad para jugar, reflexionar y divertirnos en el escenario con nuestros compañeros. ¿Va? Sí. Pues va. Con base en la estructura seleccionada, debemos proponer la situación que se desarrollará en Pastorela, el conflicto central y los personajes, para que construyan su dramaturgia. Es importante tener claras las escenas de la propuesta dramática. Puedes repartir los personajes y ensayar a partir de juegos de improvisación sin diálogos. ¿Y cómo van las manos? Ah, en el chipote, ponte una mano. Durante las horas de clase que utilicen para los ensayos, recuerden poner en juego su expresión corporal y expresión vocal y, sobre todo, su imaginación. ¡Ven, intersíquenme! Utiliza sencillos accesorios para diseñar el vestuario para los personajes. Recuerden que lo más importante es la interpretación escénica, no el vestuario o la escenografía. ¿Qué es eso? ¿Es un pollo? ¡No! ¿Es un perro? ¡No! ¿Es una bellita? ¡No! Yo soy un ángel. El ángel le acaba de avisar a los pastores que su supuesto salvador va a ser. ¿Van a ser? Supuesto. Salvador. Chavita. ¡Cállate! Ayúdenos con nuestra abuelita. Está enferma. Sí. ¿A dónde van ustedes? ¡A mi fin! ¡A mi fin! ¡A mi fin! ¡Adiós! ¿A dónde creen que van? Digo, no se dejen llevar por este diablito. ¡Felía! 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 ¿Qué me pueden decir de esta experiencia? Que fue un gran reto el crear nuestra propia pastorela, desde escribir los diálogos hasta imaginar los movimientos escénicos. También es un ejercicio muy bueno para seguir desarrollando nuestra imaginación, la expresión corporal y la vocal. A mí me ha permitido conocer la historia de los autosacramentales y las pastorelas mexicanas. Pues a mí me llamó la atención todo el proceso de montaje y la realización de la escenografía, vestuario, hasta las invitaciones para el estreno. Ok, muy bien. ¿Cómo ha sido el proceso de evolución del teatro mexicano? ¡Gracias!